¿Qué tal gente? Bienvenidos al nuevo video, yo soy Edgar Pontesioca para los que no me conocen y en el video del diario amigos como pueden ver en el título y en la miniatura llegó esta CRB para corregirle todos los golpes y pintarla. También vamos a estarle poniendo los faros, como pueden darse cuenta los faros ya están muy amarillos, por ahí el suscriptor vio el trabajo que hicimos con la CRB negra y le llamó la atención. Así que pues bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento, nada más que nos dijo que de una vez le diéramos baño completo a toda. Así que pues bueno, vamos a estar corregindo lo que son los pequeños peces que tiene la clienta, como lo que son estos golpes, estas rayaduras, estos pequeños también golpes, para estar dejándola muy bien o jalateada. Así que pues bueno, vamos a continuar con el video. Una vez quitando la refacción, nos dimos cuenta que tenía como 7 golpes. Pues bueno amigos, como pueden darse cuenta ya está trabajada en la parte de adelante y se está comenzando a sentar prácticamente para quitar lo que es el brillo, el transparente y ahorita comenzamos a marcar los golpes que tiene para ahorita de una vez empezar a aplicar la pasta, sacar de todos estos golpes que tiene para que quede pues lo mejor posible. Así que pues bueno, vamos a continuar con el video. Pues bien amigos, como pueden darse cuenta ya se le puso la pasta. Obviamente como ustedes pueden ver, apreciar, no le ponemos pasta de más. Nada más lo que se ocupa es tapar el orificio y lo que es nada más para no estar dañando la lámina. Lo ideal es nada más recubrir lo que es la zona dañada y posteriormente pues ya estaríamos prácticamente lijando y volviendo a poner pastita poquita otra vez para dejar el acabado final. Así que pues bueno, vamos a seguir con el video. Pues bueno amigos, como pueden darse cuenta ya se lijó. Ahorita se está tratando todo esto que es prácticamente pues ya el plástico muy roto. Se ocupa de darle una ligera empastada para darle forma pero pues ya se le tomó todo el transparente. También se le están arreglando estos detallitos que tiene la camioneta. Como pueden darse cuenta pues tenía bastantes llegues. También la parte de atrás y del otro lado. Ahorita lo que toca es echarle una lavada y pues continuar con los detalles para seguir afinando y dejándola lo mejor posible. Miren amigos, este es el otro lado. Tiene la verdad como les digo bastantes detallitos que son pues más que nada estarlos detallando para que ya quede muy bien. La parte de abajo también, en esta parte, jugar allá adelantito también. Y pues vamos a continuar con el video. Vamos a seguirla detallando para que quede muy bien. La camioneta ya estaba totalmente lijada. Ya se había puesto lo que es la pequeña parte de pasta en el lip frontal. Ya estaba prácticamente al 100. También se le lijaron los faros para posteriormente darles el cariño adecuado. Empapelado también completamente para que no haya ninguna falla y pues para que la camioneta recibiera el cariño que se debe. Se le comenzó a poner lo que es el fondo de relleno a las partes donde se le pusieron la masilla para que las pudiera recubrir y quedara el trabajo espectacular. Una vez que se asentó todo el primer de relleno posteriormente se le comenzó a poner primer universal para que quedara toda fondeada para posteriormente ponerle la base de color. Una vez fondeada reafirmamos que dejamos los golpes en el olvido. La dejamos muy bien ojalateada tratando de dejarla lo mejor posible para que ninguno de los golpes que tenía se le vieran. Posteriormente se le aplicó negro satinado a las partes negras de la camioneta, lo que es el lip, la parte de abajo de la fascia trasera y las cantoneras para que quedaran bien, igual también los estribos como pueden apreciar para que quedara pues todo al 100 de los plásticos y se vieran totalmente rehidratados. Y comienza la parte interesante, la base color, dándole el nuevo color a la CRB. Se le comenzó a poner la base color a la CRB y sin duda alguna se ve increíble y eso que todavía le hacía falta el transparente. Y aquí es donde se le pone el caramelo a la camioneta, el transparente. y que también se ve el carácter, elroads aquí el realidad. Y veamos descreANE ¡Ah! y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin duda alguna la camioneta estaba reviviendo nuevamente. Y así quedó finalmente. La camioneta totalmente armada parecía como si hubiera salido nuevamente de agencia. De una vez se aprovechó para ponerle la funda nueva que los dueños nos trajeron. Sin duda alguna esto es por lo que uno se motiva. Por este tipo de mensajes es por lo que uno se sigue inspirando para dejar las cosas al cien. Sin duda alguna quedó impresionante. Pues bueno amigos hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Sin duda alguna si fueron días bastante complicados. De bastante trabajo. Tratamos de echarle todas las ganas posibles para que quedara la camioneta como nueva. Y pues si ese mensaje motiva bastante a seguir echándole ganas a que pues más que nada se vayan conforme la gente. Sin duda alguna pues así he sido siempre dándole con todo el máximo esfuerzo para que pues salgan las cosas lo mejor posible. Cabe mencionar que pues no lo hice solo, no lo hice solo. Bien pudiera decir no si yo lo hice todo y yo esto y lo otro pero para nada. Siempre hemos sido un equipo y siempre pues seguiremos siendo el equipo que debe de ser. Mi mamá a veces se mete ahí a empapelar y la verdad mis respetos se ayudan bastante. Mi hermanita también se ayudan en una u otra cosa. Entre mi papá y yo le echamos muchísimas ganas. Él se aventó la base color y el transparente. Es algo muy muy complicado. Pero él se lo aventó. Yo por ahí estuve corrigiendo los golpes. También estuve asentando, ayudando a mi papá. Estando pues como un equipo. Porque uno se tropieza y el otro tiene que estar ahí para que siga adelante. Porque si los dos ya se acaba todo el proyecto. Así que pues sí. Hemos sido un equipo. No lo hice solo. Entre todos la hicimos. Y pues quedaron conformes. Sin duda alguna aprendemos de todos. Todos tenemos diferente mentalidad. Y pues no somos cerrados. Siempre tenemos la mentalidad abierta para que podamos recibir distintas opiniones. Y a veces hay cosas que pues yo le pregunto a mi papá. A veces él me pregunta a mí. Y pues combinamos ideas. Y eso qué quiere decir. Que no te quedas con tu misma idea. No te quedas en tu zona de confort. Si te expandes a pues aprender de otras personas. O de recibir consejos. Tiendo alguna crisis como persona. Y pues ayudas a las demás personas. Por ahí a veces yo le he ayudado a mi papá. En cosas que a veces él se saca de onda. Porque él sabe unas. Yo pues sé otras. Y pues por ahí andamos ayudándonos siempre. Eso quería aclarar. Lo hicimos entre todos. La camioneta quedó bastante bien. En lo personal a mí me gustó. No sé a las personas qué tal les haya parecido. Pero pues de todos modos hace falta. Ya con el tiempo que pues nos digan los clientes. Falta pulir y encerar. Es para darle pues el acabado final a la camioneta. Y pues para protegerla de los rayos del sol. Para que pues quede ya también al 100. Así que pues bueno. No olviden por favor dejar su like. Compartir. Dejar su buen comentario. Que me digan realmente qué tal les parece. Si no sé. Ustedes el color. Pues los golpes. Qué tal vieron cómo le hicimos. No sé. Me gustaría que me dijeran con toda sinceridad. Si les gustó o no les gustó. Y pues eso nos ayuda bastante a nosotros. Para crecer como personas. No pasa nada si no les gustó. Ahí déjenlo. No, no me gustó. Punto. Pero pues así es esto amigos. No olviden por favor. Realmente dejar su buen like. Compartirlo. Y también pues su buen comentario. Suscribirse también. Suscríbanse. Porque ahí veo que. La gente sin duda alguna ve los videos. Pero no se suscriben. A mí me ayudan muchísimo si se suscriben. ¿Por qué? Porque YouTube te recomienda. Y ayuda pues a que. Se vaya para más personas el video. Así que pues bueno. Ya me alargué muchísimo. Pero pues tenía que platicarlo. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Edgar Montezoca. Y cuídense.